Música 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 Y sus pueblos, la verdad Música Música A tanto que es muy bonito Que nadie puede llegar Puesto los brazos abiertos Música Los espera año tras año Música Yo no vengo a ver si puedo Y si no porque puedo Música Música A cantarles con su rido A tanto que hay mucho suelo Música Música Dice que toque el reflejo Música 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 Eso es todo, ¿ok?